Ocho sismos de distinta intensidad han sido registrados este miércoles en el volcán Copahue, de acuerdo con la información del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile. Tras un fuerte terremoto de magnitud 8,3, la Oficina Nacional de Emergencias de Chile ha decretado la vigilancia permanente del macizo. El Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, OVDAS, comunica que hoy miércoles 16 de septiembre desde las 19.59 hora local, 22.59 GMT, las estaciones de monitoreo instaladas en las inmediaciones del volcán Copahue registraron ocho sismos asociados a la fracturación de roca, dice un comunicado de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ONEMI. Se continuará la vigilancia permanente del volcán, mientras que la Dirección Regional de la ONEMI de Bio Bio mantendrá las coordinaciones con los integrantes del Sistema de Protección Civil para dar adecuada respuesta ante eventuales situaciones de emergencia. Un potente terremoto de magnitud 8,3 ha estremecido las regiones centrales de Chile, dejando al menos tres muertos. Su epicentro se ha localizado cerca de la ciudad de Yapel, en la región de Coquimbo. El foco del temblor sísmico se detectó a 12,5 kilómetros de profundidad y a una distancia de unos 55 kilómetros de Yapel, según las mediciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS.